Muchas gracias, Diputada Nacional, Flavio Morales, por la invitación a compartir una vez más de un evento trascendental para nuestra provincia, para la construcción del futuro de nuestros jóvenes, pero también por la orientación que viene teniendo la incorporación de diferentes actores en esta sociedad, en esta sociedad me refiero a la sociedad del conocimiento, incorporando bases muy sólidas. Yo quiero saludar a todos ustedes, agradecerles a los intendentes que nos acompañan, agradecerles a la rectora Alicia, en nombre tuyo, a todo el cuerpo académico de la UNAM, de Cano, quiero saludar también a los jóvenes que nos acompañan, a mi compañera de gabinete, a Marta, que tiene hoy la posibilidad de estar con aire puro, la estamos viendo, a quien es responsable del Parque Tecnológico Misiones, quiero hacer una salvedad ahí, es impresionante el despegue que tuvo a lo largo de estos meses en creatividad, en conclusiones, desde el Parque Tecnológico Misiones, señor Maidana, yo lo felicito a usted por los resultados que estamos teniendo en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la adaptación a la vida moderna de muchas de nuestras instituciones. En estos días, escuelas construidas con un esquema innovador, que en estos días la vamos a tener concluida y ustedes van a poder verla, lo que es diseño de futuro, en una provincia que tiene sus propias características, y no por nada hablo de la escuela, como hablo también de otras construcciones de futuro que comenzamos a hacer en nuestra provincia. Hace unos días, siete días atrás, firmamos un convenio con la UTN por el tema de lanzando lo que es el área de mecatrónica en nuestra provincia. Alianzas que son alianzas estratégicas en el futuro, pero me pone muy feliz, muy feliz que hoy pueda firmar un convenio con la Universidad Nacional de Misiones. Por lo que representa en el símbolo de lo que es una alta casa de estudios, pero también por su enorme capacidad de ir adaptándose a los nuevos tiempos con nuevas ofertas académicas. Y ahora haciendo una punta en esas ofertas académicas, en algo que nosotros ya lo venimos desarrollando, que es el Silicon Misiones. La visión del Silicon Misiones, que es una visión superadora a las políticas públicas tradicionales, tiene que ver con no perder el objetivo de dinamizar la tarea, de humanizar la tarea, y de tener la posibilidad de optimizar el tiempo y los resultados que nosotros buscamos en las diferentes áreas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me dirá, bueno, ¿qué quiere decir con esto, Oscar? Yo lo que quiero decir con esto es que el desarrollo del área de innovación y tecnología en materia climática en la provincia, comienza con la escuela de robótica, con proyectos generados por parte de jóvenes misioneros en un lugar muy pequeño, pero con mucha creatividad, generando estaciones locales que han dado un verdadero resultado. Me ha tenido la posibilidad de visitarlas y de compartir con ellos. Esta fue la base, digamos, de saber el sentido de pertenencia que tienen los jóvenes misioneros, sobre todo los que están en la chacra misionera, de poder mirar un poco más allá a lo que es levantarse a la madrugada y mirar el cielo, y por la experiencia del abuelo o de la abuela, decir si va a llover o si va a caer granizo en el día de mañana. Eso se llama humanizar la tarea. Porque de eso se trata hoy el poder hacer una predicción de lo que nos va a pasar, más allá de los mapas satelitales que podamos tener. Ninguno marca claramente el punto estratégico donde se puede dar un evento climático en la provincia. Todos son aproximados, los radares son de Brasil, las afirmaciones por ahí vienen del Servicio Meteorológico Nacional, con algún otro que tenemos en la provincia. Pero ninguno está centrado específicamente en lo que es el área productiva base de nuestra provincia. Y es aquí donde nuestros jóvenes juegan un rol fundamental. Porque Misiones es una provincia expuesta constantemente a vaivenes climatológicos constantes. Lo hemos tenido hace un fin de semana atrás o dos fines de semana atrás, ahí en la zona de Campo Grande, lo veo al Intendente Sartori, en la zona de Albapose, me ha tocado estar allá, en la zona de San Vicente, años atrás en otros lugares de la provincia. Y que hoy nosotros con la UNAM podamos hacer una alianza estratégica de formación de recurso humano con estas características me llena de felicidad sabiendo de la capacidad en lo que es el recurso humano y de la capacidad también de la formación de nuestro recurso humano que hoy busca a gritos formarse en estas materias. Por eso, Cerebro, este tiempo que nos permite avanzar en tecnologías aplicadas directamente al sector productivo de la provincia de Misiones. Y esto lo puede hacer la idea del Gran Silicon. El Gran Silicon que va a abarcar áreas de desarrollo de tecnologías, de mentes superadoras, que va a abarcar también la economía del conocimiento en su conjunto. El Gran Silicon que va a un espacio que se traslada mucho más allá de la provincia de Misiones, pero mucho más allá, América, en el mundo, es visto el Silicon, el Silicon Misiones. Pero que también pueda tener esa visión misionerista, estratégica, de nuestra tierra colorada y con nuestros jóvenes, nos pone mucho más felices aún. Y agradezco a esta Alta Casa de Estudios, agradezco también a las autoridades del Servicio Meteorológico y a todos quienes van a aportar en este convenio su experiencia y su capacidad de formación de recursos humanos, confiar en nosotros, confiar en esta provincia y confiar en el desarrollo del presente y del futuro del Silicon Misiones. ¿Y por qué estoy acá? Justamente porque sello con ustedes el compromiso desde el Gobierno Provincial de ayudarlos, de acompañarlos y del interés que tenemos en que este desarrollo no se detenga. Que vaya dando pasos semana tras semana. Acá no hablamos ni siquiera de meses o de años, hablamos de horas, de días y de semanas. Hace una semana un convenio muy importante, de lo cual hemos recibido, yo personalmente he recibido mensajes de jóvenes interesados en incorporarse y hoy con esta tecnicatura que también nos va a permitir desarrollar un poco más lo que es nuestro conocimiento, pero también dotar de una herramienta muy importante a lo que es el sector productivo de la provincia de Misiones con ideas misioneras y con recursos misioneros. Así que muchísimas gracias y tengamos una buena posibilidad de encontrarnos por día virtual, pero también de concretar los objetivos que nos hemos fijado. ¡Gracias!